La barandilla municipal continúa teniendo sonora actividad entre semana, lo cual indica que para aquellos viciosos y que les gusta la fiesta, no importa el día de la semana que sea, pues sea sábado o martes, el abuso del alcohol es un común denominador como el causante de escándalos y acciones que van en contra de la paz y la tranquilidad de la sociedad. Por ello, los recorridos de seguridad y vigilancia de la policía estatal dieron frutos, luego de los reportes ciudadanos que ya no quisieron tolerar las acciones deligrantes e inmorales de los ahora detenidos. En todos los casos, los remitidos solo causaron una falta administrativa castigada con cárcel y multa administrativa. Sin embargo, al salir ellos, pueden volver a causar los desmanes que quieran, por lo que se debe realizar un esfuerzo conjunto para prevenir los lugares de venta de alcohol indiscriminada. La policía estatal reportó la detención alrededor de las 6 de la tarde de dos alegres compadres, que no causaban tanta alegría a los peatones de la calle Doctor Islas y Jiménez, lugar donde fueron detenidos por elementos policíacos. Cabe destacar que en este sector se encuentran varias cantinas, que aunque son muy populares y tradicionales, pues son fuente frecuente de escándalos. Ante el juez calificador, los infractores se identificaron como Rubén Sánchez Gámez, de 32 años, con domicilio en la Cuarta Privada de Juárez, en la colonia Cruz del Mezquite de Ciudad Fernández, y su acompañante, Juan de Dios Montalvo Sánchez, de 46 años. El de otra comunidad, el Pescadito, perteneciente a Río Verde. Ellos se quedaron a dormir, la mona, en las celdas municipales. Aunque se trata de un problema de salud, consumir drogas y sustancias ilegales en la vía pública se considera un pésimo ejemplo para la sociedad. Por lo que en uno de estos casos, un sujeto fue localizado inhalando resistol 5000. Dicho enervante era contenido por una bolsa de plástico que guardaba celosamente entre sus manos, pero fue rápidamente identificado porque el enervante ya causaba estragos en su organismo y en su cerebro, provocándole actitudes antisociales. La detención tuvo verificativo en el sector más negro de la ciudad de Río Verde, la esquina de Boulevard Carlos Congitut Barrios y Gama, donde fue privado de su libertad Alejandro Cerratos Hernández, de 33 años, con domicilio en la colonia El Bosque, trasladado inmediatamente a las celdas preventivas. Y el Puente del Carmen, tierra de gente buena y trabajadora, pero que también tiene sus problemas de inseguridad, no puede salir de este recuento de detenidos, pues en las calles de San Salvador y Segunda Privada de San Salvador, protegidos paradójicamente por las penumbras que guarda ese sector, fueron reportados por varios vecinos cansados de no dormir a causa de los escándalos que hacían a altas horas de la madrugada. Y es que no era para menos. Pues los ahora detenidos tenían su fiesta privada en la calle, amenizada con cervezas y gritos sin sentido. Es por ello que los infractores José Miguel Sánchez Velázquez, de 43 años, con domicilio en la colonia San Juan de ese lugar, y Moisés Martínez Camacho, de 27 años, originario de ahí mismo, quedaron encerrados en la barandilla municipal, como castigo ejemplar a sus acciones. Un vehículo con huellas de desvanejamiento fue reportado en el estacionamiento de la tienda comercial Aurrera, donde permaneció abandonado durante cinco días de acuerdo al reporte ofrecido por el jefe de seguridad de esa empresa a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. El vehículo, que era una camioneta marca Chevrolet, silberado, cabina y media, color guinda, con placas del Estado de Querétaro SS47821, permanecía con la ventana del copiloto abierta, bien estacionada, pero con huellas de desvanejamiento a simple vista, faltando en su interior el estéreo. El vehículo fue depositado en la pensión con razón social Guadalupe Verde, ubicada en el kilómetro 1 más 200 de la supercarretera estatal número 75, quedando a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, como un vehículo abandonado.